Y a través de esa oficina, ustedes lo saben, hace más de un año se pidió una investigación de cómo le llegaban los fondos y saben que se le entregó expediente a diferentes oficinas e instituciones de lazo y saben todo mediáticamente lo que se ha denunciado, pero no se puede quedar en el video. Fuentes de amor de Carlos Lazo es disuelta por el estado de Washington y ahí están los documentos que voy a poner el link para que pasen y vean está el detalle de la noticia. Se les está cerrando el juego, el cuadro y señores, ustedes o nosotros tenemos que ser justos y tenemos que hacer lo correcto y no lo conveniente porque nosotros no estamos en campaña de nada. Y si hay que reconocer que si bien la administración Biden no ha sido lo fuerte, lo fuerte que merece ser contra la tiranía, tampoco ha cedido como ellos querían, porque este era uno de los que hacía campaña por Biden para después que quitaran el embargo o que lo pusieran más flexible. Y fue uno de los que salió diciendo Biden no cumplió la promesa y fue uno de los que salió decepcionado y cogió muchísima fuerza. Y si bien y si bien no han sido lo enérgico, lo que merece, como merece el tratamiento que lleva esa tiranía, tampoco han sido lo blando que ellos esperaban, que la tiranía esperaba que fueran más condescendientes con ellos. Esa es la realidad y hay que reconocerlo porque si usted hace algo mal, se le dice y si usted hace algo bien, se le dice también al menos eso es ser justo y ser correcto. Bueno, pero Carlos Lazo tiene otro problema y ese problema es conmigo. Claro, ustedes saben que yo lo demandé, que ya nos trató de negociar, no, Milanes, vamos a negociar, el abogado él o el abogado mío. Mira, tú quitas la demanda y yo quito la demanda, no, nada de eso. Ya se están pagando los honorarios del abogado allá en Washington para que siga con la defensa de la que él nos puso. Y ya veremos a dónde llega. Eso de la justicia puede ser lenta, pero no se para. Así que no se queda con. O sea que Carlos Lazo no va a ser tan sencillo como decir se acabó el chiringuito, me quedo tranquilo y me voy. No, 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 el que la hace la paga. Nosotros seguimos y veremos a dónde llega. Él me puso una y yo le puse otra o fue al revés. Yo le puse una y detrás él estratégicamente ahí con pinza vio cómo hacía para contrademandarme y tratar de sofogarme a nivel de gastos legales. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero eso sí. Y eso me enseña a mí dos cosas y se las transmito a ustedes. La primera. Esta guerra no es solo de redes sociales. A Carlos Lazo, a través de la oficina del congresista Mario Díaz Barat, donde yo soy constituyente, porque aquí no es un problema personal. Acabo de firmar una carta, una petición al congresista o a su oficina para que se investigue. Uno, si Codepin o People Forum reciben dinero de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos y reciben fondos federales. Dos, si el Departamento de Justicia llama a Gordon Sack o abre una investigación de cómo Gordon Sack puede, con su fundación, que sería para hacer filantropía, le puede dar dinero que deja de pagar a los impuestos de los Estados Unidos para estas dos instituciones, que al final el dinero termina a través de puentes de amor en las arcas del régimen. Y a través de esa oficina, ustedes lo saben, hace más de un año se pidió una investigación de cómo le llegaban los fondos y saben que se le entregó expediente a diferentes oficinas e instituciones del ASO y saben todo mediáticamente lo que se ha denunciado, pero no se puede quedar en el video, porque el video se queda en la Internet y la Internet se queda en el aire. Hay que procesarlo, hay que acercarlo, hay que llevarlo, hay que cumplir cierta formalidad y llevarlo como herramienta a las instituciones y a las oficinas de los congresistas y a las oficinas de los senadores y a las instituciones públicas de este país, que por obligación te deben dar respuesta o darle seguimiento. Y ahí está el resultado. Cerrado el chiringuito. Sí, fue porque él no reportó, pero la lupa se la tenían así por todas las denuncias que ha recibido formalmente. Así que no es solo ir a gritarle el ASO cochino, el ASO comunista. Si te quedaste en la gritería, ahí se quedó. Cuando se acabó la gritería, calabaza, calabaza, todo el mundo se baña. Vamos a hacer video, vamos a jugar view, pero se acabó ahí, no llegó al lugar. Si te quedaste ahí, se quedó ahí el esfuerzo. Entonces el esfuerzo hay que llevarlo a donde hay un compromiso después por formalidad y por un burocratismo de darte respuesta, sea directa o sea indirecta como esta, que el resultado está ahí. Cerrado el chiringuito del puente de amor. Y la otra conclusión es que escoja muy bien a quien usted le presta el sombrero. Hay muchas cabezas que te lo ensucian. Escoja muy bien en esta pelea a quien le presta su sombrero. Yo por lo general soy bastante lanzado y yo lo presto. Yo asumo que tú eres buena persona cuando te acercas, pero no lo presto dos veces para los que están llorando. No, ya nadie habla de nosotros y ya nadie pone nuestro video y nadie hace convocados. Usted lo perdió. Usted lo perdió por traidor. Usted lo perdió por sucio. Usted lo perdió por chismoso. Ir para allá a los presos políticos. No, mira, mira lo que está diciendo. Y el llantén, el chismito. Y ustedes saben con quién estoy hablando. Y sabe que es para ti. Entonces usted lo perdió. Este sombrero no se presta dos veces. Se mantiene. Se ve el resultado. Se muestra y se le dice a la gente la conclusión de lo que entendemos. Ten cuidado. Administra tu apoyo. Usted puede dárselo a todo el que venga. Pero el que lo perdió, lo perdió. La segunda vuelta no va. La segunda te va a doler más. Porque te va a doler. Aparte de por la traición. Por lo tonto que eres que tú sabías que te iban a joder. Entonces esa es mi conclusión, señores. No nos quedemos en el video. No nos quedemos en la llamada. No nos quedemos en la protesta. No nos quedemos en la caravana. Llevemos todo eso a la institución. Porque en este país funciona. Y después demos seguimiento. ¿En qué va esto? ¿Cómo va? Y manda carta. Y manda correo. Y llama por teléfono. Porque entonces generan estos resultados. Se le acabó el chiringuito a Carlos Lazo. Y segundo, no quiero repetirme, pero administra tu apoyo. Mira a ver a quién le prestas el sombrero. Y si se lo prestaste y te lo devolvieron con peste a sudor y con caspa. Lávalo. Vuelve te lo a poner. Pero no lo des más. La primera es descuido. La segunda es masoquismo. La segunda es masoquismo. La segunda es masoquismo.